Vamos a ver, afuera hay un parque hermoso y miren los gráficos en 3D que se beben. Amigos de Slender Man, yo no me comí tus galletitas. ¡Ay! 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 Buenas amigos de YouTube, esta vez les traigo el gameplay de Slender Mansion, que no lo terminé el otro día porque estábamos haciendo una competición entre Slender Space y Slender Mansion. Y esta vez vamos a hacerlo y vamos a tratar de pasarlo. Este juego que me dio mucho miedo, la verdad. Y que voy a intentar de pasarlo ya que me gustó. Juegos de Terror Indie en este canal. Recuerda, antes de ver el video, darle like para apoyar el canal y de suscribirte si te gustan los videos de terror y otros tipos de juegos. Este canal se dedica a Gameplays. Vamos a estar... Ahora vamos... Vamos por aquí. Tenemos que agarrar las cosas de Slender Man. Mi piano, yo sé que Slender Man es un buen pianista. Lo demostró en Slender Man 2 Rival. Vamos a comernos la dona de Slender Man. No creo que Slender Man quiera esa dona, ¿cierto? No tiene boca. Pero bueno. No importa. Coño, ¿por qué me burlé de Slender Man? Esto se ve mal. Esto se ve mal. No me debí burlar de él. Bueno, no tiene ni orejas, así que... ¡Ay! Coño, 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 coño. Pero ahí hay algo, ¿eh? ¡Un objeto! ¡Un objeto! Me debí burlar de él. Se me apareció de una. Se me apareció de una. Esto es lo raro. Nunca se había aparecido de cuando recién agarró una... Ah, su galleta. Lero, lero, lero. ¡Lero, no me puedes agarrar! Se fue, se fue. ¡Ay! Sigue parado. Esto es que me espera. Parece que se enojó porque me comí su galleta. No importa. No la va a requerir porque no tiene boca, no tiene nada. No tiene nada en la cabeza. Una sartén para matarlo a sartenazos. Mi amigo Slendy no me va a comer porque él es una buena persona. No es cierto, Slenderman. A ver, no hay nada. Ahí no quiero bajar porque luego me come Slenderman y no... No me va a convenir, yo sé. Uy, allá cae una llave. A hora de quizás. Quizás la puerta de abajo está abierta. Si no está abierta, Slenderman me va a comer. Me va a violar literalmente. Y no es demasiado hardcore. Esa violación es en pantalla. Ya se habrá ido de aquí. ¡Ay! ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Correr, correr, correr! ¡Vámonos! No, no está. No está por aquí, no está por allá. Mi amigo Slenderman se fue. Vamos abajo. Quizás la llave me sirve para estar abajo. Voy a... No voy a... No voy a voltear de ninguna forma. ¡Guau, necesito una llave! ¡Coño, coño, coño! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios mío! Vamos a hacer el segundo intento de hoy. Ya que... El puto Slenderman me agarró de improvisto. Vamos a empezar nuevamente ya que es la primera muerte del juego. Así que, bueno, como les dije, recuerden darle like al video y compartirlo, amigos. Empezamos el gameplay. Sponsored by Daniel Edenfield. La verdad es que el juego me está gustando. Este de Slenderman porque se aparece de la nada de Slenderman. Totalmente. Y estamos en una casa pequeña. Así que se me hace un poco complicado derrotarlo. Mansión. O mejor dicho, huir de él. ¡Empezamos! Fin. Doce elementos. Vamos a encontrar los doce elementos de Slenderman. Vamos, 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 vamos. Me comeré su donita. Slenderman, tú no necesitas boca. Así que no te importaría que me coma esta dona, ¿cierto? No te importará que me agarre otra cosa. Un teléfono. El teléfono, muy bien. Slender no está. Así que me voy. Me voy, me voy, me voy. Ya sabemos ahora que esta llave, esta galleta, Slenderman tampoco la necesita ya que no tiene lengua. Ni siquiera. ¿Dónde está? Un sarténazo para freír huevos. Slenderman, sus brazos son muy largos y no puede cocinar. A ver. No hay nada. Slenderman está tocando el piano. Slenderman me quiere. Coño, me quiere violar. ¿Dónde está? Me parece que ya se va a aparecer porque la cuarta o quinta cosa que agarro se aparece de la nada y me empieza a perseguir como un demente Slenderman. Así que estén atentos, amigos, que en cualquier momento se aparece. Si ven algo extraño por ahí, me avisan, por favor. No quiero morirme. De un infarto. A ver, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Slender, no hay atrás, no hay nada. No lo vi, no lo vi. Esta puerta, ábrete, bien. Se abrió la puerta que necesitaba. Ahora, no hay nada, no hay muros en la costa, no hay nada acá. Vamos rápido hacia allá. Vamos, vamos, cuadro, vamos seis objetos. Ahora sí, ya vamos a la mitad. Una llave, esta llave me va a servir de mucho. Amigo Slender. No me vayas a atrapar ahora. El baño de Slenderman, no me quiero meter ahí. Luego se enoja por invadir su privacidad. Bueno, me tocó entrar por allá. ¡Ay, miércoles está cagando el Enderman! No, 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 no puede ser. ¿Tenemos que ir por aquí? No, bueno, por ahí he ido. Así que vamos a retroceder. Y vamos a ir a la puerta donde... En la parte de abajo hay una puerta que no puedo abrir. Supongo que la llave que agarré es de eso. Llevamos seis de seis, así que nos falta mucho. A ver, por acá. Corre, puto, no te canses. No te canses. Corre, 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 corre. Joder, este maldito se cansa muy rápido. No puedo agarrar más cosas. No debo ver atrás porque si no es el Enderman me atrapará. A ver, vamos acá. ¿Servirá esta llave? No, no estoy seguro, pero... Pero no voy a mirar atrás. Bien, 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 bien. Así sirvió. A ver, ya falta menos, falta menos. Y terminamos el juego. A ver, bien. No sé cómo me metiese en el bolsillo, pero sirve. ¡Coño, coño, coño! ¡El Enderman, el Enderman! ¡No, no, 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 no! ¡Miercoles me agarró! En fin. Recuerden darle me gusta al video, amigos. Y suscribirse si les gustan este tipo de juegos. La verdad es que me gustó mucho este juego. No me asustó tanto como el Ender Space, pero... Me gustó. Suscríbanse al canal. Subo gameplay diarios. Bueno, denle like y suscríbanse. Hasta la próxima, amigos. ¡Saludos! ¡Gracias!